El mensaje que ha publicado la expresidenta transitoria en su cuenta de Twitter que dice La madrugada de un día como hoy, hace dos años, el 13 de marzo de 2021, supuestos policías de civil, el ministro de gobierno del MAS y el comandante de policía irrumpieron en mi domicilio en Trinidad, me secuestraron y me privaron de libertad, sin citación ni pruebas de delito alguno, dice Janine Áñez, que ha publicado esta fotografía y este mensaje en su cuenta de Twitter. Carolina Rivera, que es la hija de Janine Áñez, hoy junto a un grupo de parlamentarios ha brindado una conferencia de prensa, ha denunciado que su madre es una presa política que está secuestrada desde hace dos años atrás, Carolina Rivera dijo que su madre está sufriendo un encarcelamiento injusto, además de violencia física y psicológica. Son dos años de injusticia, son 790 días de ilegalidades, 17.520 horas de abuso. La expresidenta Janine Áñez fue abrendida el 13 de marzo del año 2021 y al día siguiente fue encarcelada preventivamente por el caso golpe de Estado. Desde esa fecha, la justicia amplió en cinco ocasiones la reclusión preventiva y hoy, que cumple dos años de detención, su hija Carolina Rivera dice lo siguiente Mi madre está secuestrada por esta organización criminal del MAS y del gobierno por sus brazos opresores del órgano judicial y el ministerio público. Ya son dos años que mi madre no solamente sufre un encarcelamiento injusto sino que también ha sido violentada y ha sufrido violencia psicológica, emocional y física. Yo también he sufrido este tipo de violencia y a pesar de todo el dolor, de todo el sufrimiento que hemos pasado, yo voy a seguir luchando hasta conseguir la libertad de mi madre y la libertad de todos los presos políticos. Carolina Rivera, hija de la exmandataria, también considera que hay una reclusión indebida de su madre. Y sé que todo este sacrificio va a valer la pena. En Bolivia no existe la justicia, no hay institucionalidad, no se respetan las leyes, no existe el Estado de Derecho. Por eso lo que necesitamos en Bolivia es unirnos primero para sacar a este gobierno porque no va a cambiar la justicia. Y luego de sacar a este gobierno corrupto, delincuencial y abusivo, tenemos que cambiar la justicia. ¿Qué dice el abogado de Yanine Áñez? El doctor Luis Guillén dijo que son seis ampliaciones de detención preventiva para la expresidenta transitoria. El abogado de Yanine Áñez dice que no se ha logrado demostrar una sola de las acusaciones que pesan contra su clienta. ¿Qué dice el abogado de Yanine Áñez? ¿Qué dice el abogado de Yanine Áñez? Entonces hablamos de un total de cinco procesos, cinco procesos que no evidencian de que en el país haya existido un hecho delictivo. Entonces hablamos de un total de cinco procesos, cinco procesos que no evidencian de que en el país haya existido un hecho delictivo cometido por Yanine Áñez como presidenta del Estado y que en efecto lo único que siguen mostrando cada día es de que existe la intencionalidad y que es lo que han logrado mantener a un expresidente en detención, mantener a un expresidente en la cárcel de Miraflores bajo todos los atropellos que son de conocimiento público, su salud, diferentes elementos con jueces parcializados, con un ministerio público que no investiga objetivamente, un ministerio público que no realiza una investigación tanto para incriminar como para desincriminar, sino que al contrario hace una investigación justamente criminalizando cualquier conducta. La audiencia que se tuvo dentro de ese juicio, el tribunal agarra y refiere no vamos a tocar la presidencia de Estado porque eso pues obviamente corresponde a juicio de responsabilidades. Y vean ustedes cómo no han logrado en su sentencia realizar una fundamentación sin tocar la presidencia de Estado porque obviamente lo que estaban juzgando era la forma, la asunción a la presidencia de la ex-mano. Bueno, pero ¿qué dice el movimiento al socialismo respecto al pronunciamiento del abogado de Yanine Áñez, de su hija y del mensaje publicado por la ex-presidenta de la jornada de este día lunes? La diputada del MAS, Amalia Antonio, dijo que Yanine Áñez primero no es una presa política, no le corresponde juicio de responsabilidades porque no es una dignataria electa por el pueblo, no fue una dignataria electa por el pueblo y fue la persona que consumó el golpe de Estado contra Evo Morales el año 2019, razón por la cual debe responder por los delitos cometidos. No hay persecución política de ninguna manera y eso se lo ha demostrado ante las instancias y en estos momentos ella está asumiendo en la vía ordinaria un proceso. Así, la diputada del movimiento al socialismo, Amalia Antonio, aseguraba que Yanine Áñez no es una presa política y que ella debe pagar por los muertos que se registraron en los hechos del año 2019. Y tiene que responder dentro de los plazos. Y aquí no es un tema de persecución, es un tema de hacer justicia. El pueblo boliviano está pidiendo justicia y nosotros como asambleístas lo que estamos haciendo es hacer seguimiento, fiscalización, que se dé cumplimiento a las normas. Nuevamente instamos al Ministerio Público y al Ministerio de Justicia que no puede quedar en la impunidad estos hechos que ha caecido en el golpe de Estado. Es así que no hay persecución política. Entendemos que la familia puede decir mil cosas como familia. Entendemos que la derecha, la oposición de igual manera. Pero acá tenemos que responder a cada boliviano, a cada familia que ha muerto en el golpe de Estado y los suicidios, las muertes que ha habido. ¿Qué le dice a Carolina Rivera directamente? Porque es ella la que está indicando que esto es una persecución política hacia su madre. Bueno, decirle a la hija de Yanine Áñez que ella demuestra ante las instancias judiciales y se someta a las leyes bolivianas. En este caso tiene que afrontar su madre este proceso en la vía ordinaria y es el primer, por el primer hecho, es por haber roto el orden constitucional. ¿Qué dicen los parlamentarios de Comunidad Ciudadana y decreemos respecto a los dos años de detención preventiva que se cumplen la jornada de este día lunes contra Yanine Áñez? Fabiola Huachaya y María José Salazar coinciden en que Yanine Áñez goza de privilegios al haber sido expresidenta y por lo tanto no se la debió haber procesado en un juicio ordinario, sino más bien debió haber enfrentado un juicio de responsabilidades. Hoy recordamos dos años de la injusta aprehensión de la expresidente Yanine Áñez. De esta manera, la diputada de Comunidad Ciudadana María José Salazar, con una poliera que decía liberen a los presos políticos, recordaba los dos años de detención de la expresidente Yanine Áñez. Pide que ella sea sometida a un juicio de responsabilidades. Que como en calidad de expresidenta debería llevarse adelante un juicio de responsabilidades que hasta ahora se le ha denegado y se sigue vulnerando sistemáticamente sus derechos, no solamente de ella, también de Marco Antonio Pumar y de Luis Fernando Camacho y de los más de 180 presos políticos que tenemos en nuestro país. Por su parte, la diputada de Creemos, Fabiola Huachaya, asegura que Áñez es una perseguida política por el gobierno central. Con esto, el masismo ha querido borrar una parte de la historia boliviana que ha sido la de tapar el fraude monumental que Evo Morales cometió en las elecciones del 2019. ¿Ya? Esta situación, organismos internacionales han apoyado a la expresidenta Yanine Áñez alzando su voz y defendiendo los derechos humanos que han sido totalmente violentados. que dice el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Esbonco Macovic, dijo que el gobierno nacional prefiere tener presos políticos como Yanine Áñez y Luis Fernando Camacho. Se está usando el mismo libreto para meter a la cárcel a las personas de manera indefinida. Manifista. Sí, es el mismo, es el mismo libreto de, de esta, de este partido de gobierno. Meter, meter a la gente a la cárcel indefinidamente, volverlas, una detención preventiva y ya volverla en una, en un anticipo de condena a través de, a través de solicitudes repetidas y de abrir nuevos casos y de seguir alargando, alargando esto que, ante, ante los ojos de la justicia, debieran ser personas que, a las que se le presume a su inocencia y que debieran tener todas las garantías judiciales para defenderse en libertad. Pero, por supuesto, el gobierno prefiere tener presos políticos que sean imágenes que te demuestren que ellos son los que manejan la justicia, ellos son los que tienen el poder y ellos son los que pueden hacer lo que les dé la gana con las personas si es que deciden así ir contra ellos. No es el caso de Yanine, es el caso del gobernador Camacho, es el caso de Marco Antonio Pumari, es el caso de los más de 180 presos políticos que existen ahora, en este momento en Bolivia. La diputada Magalí Gómez, diputada del MAS, dijo que los administradores de justicia deben explicar a qué se debe que Yanine Áñez esté cumpliendo detención preventiva ya por dos años, aunque dijo es un caso bastante complejo, pero además Yanine Áñez tiene varios procesos y denuncias en su contra. Tendrían que las autoridades del órgano judicial tomar en consideración todos los escenarios del debido proceso y por supuesto dentro del marco de la constitución política del Estado las leyes y el resguardo de los derechos de quienes estuvieran en este caso en un proceso jurídico que estén en la instancia de detención preventiva. En realidad la constitución política del Estado establece que a partir de siempre el bloque de constitucionalidad es una excepción ¿no es cierto? Y ya depende del juez que aplique la norma y por supuesto en un proceso específico pueda instaurar los diferentes proveídos legales. Todo lo que considere el panorama del derecho del debido proceso tiene que estar resguardado por los administradores de justicia y en este caso seguramente habrá algunos informes que deben existir de descargo en fin dentro de este sector digamos de problema y de conflicto que existiera pero sin embargo nosotros consideramos que el tema de la justicia está pues en manos de los administradores Le guste o no le guste al más Yanine Áñez fue una presidenta constitucional dice el presidente del comité cívico provincial José Ernesto Serrate quien ha manifestado que lo que realmente sucedió el año 2019 fue el fraude electoral más grande vivido en la historia de Bolivia La gente del gobierno se responde a la pregunta que se hace todo el pueblo todo el tiempo están diciendo de que ella no es una presa política por supuesto que lo es la señora Yanine Áñez les guste o no ella fue presidente constitucional de Bolivia los únicos que hasta ahora le andan buscando todos los peros son la gente del más lo que hubo en Bolivia fue un fraude fenomenal el fraude más grande de la historia de este país por eso huyó don Evo Morales y el señor García Linera huyeron del país luego que huyeron del país después de eso hubo la sucesión en el gobierno entró la señora Yanine Áñez como presidente constitucional de Bolivia todo lo que quiera decir el más el que explica se complica vamos a cambiar de información porque Evo Morales no pudo llegar a los yungas no pudo participar de un encuentro el pasado fin de semana un grupo de personas empezó a silbar empezó a exigir que Evo Morales abandone la zona de los yungas a razón por la cual el vehículo en el que se trasladaba Evo Morales tuvo que dar media vuelta y tuvo que volver hacia la ciudad de La Paz se vean ustedes estas son imágenes del momento en el cual empezaban a silbar y a buchar a Evo Morales por lo que el expresidente tuvo que retornar y no pudo participar de un encuentro que estaba previsto en la zona de los yungas cocaleros de los yungas no quieren a Evo Morales en esta región razón por la cual impidieron su llegada a esta zona intentando hacer retornar al expresidente Morales las movilidades retornan es una movilidad de uso oficial que está en este lugar intentaron volver hacia el bueno bien retornan las movilidades van a volver bueno ahí está bueno la gente molesta en este lugar en este lugar así de esa manera bueno se está intentando hacer volver se está intentando hacer volver al expresidente Evo Morales no les queremos dar aquí así de esa manera retorna esa auto vuelve retorna a su a su lugar del expresidente bueno no sabemos si sería pero bueno hay movilidades que vuelven hasta retorno están llegando saliendo de este lugar porque bueno no van a permitir según indican los compañeros Evo Morales en un contacto telefónico ha dicho que va a volver si es necesario volverá en helicóptero dice para participar de las diferentes invitaciones que ha recibido por parte de cocaleros de la zona de la asunta en los yungas saludos a la compañera diputada David Ispe hizo todo lo posible hermanos y hermanos ahora no he llegado seguramente la próxima nos planificamos y vamos a entrar vamos a llegar a su helicóptero para que el grupo no esté molestando hermanos y hermanos gracias a la lucha de ustedes también recuperamos la democracia el plan de la derecha quiera proscribir al MAS y PSP el MAS no esté en gobierno ni Evo en Bolivia y ahora el MAS y PSP está en gobierno Evo en Bolivia con vida muchas gracias compañeras y compañeros gracias y cultural va a continuar porque tenemos principios tenemos valores tenemos doctrina el MAS y PSP es el momento político más grande la historia de Bolivia y gracias a conciencia del pueblo boliviano bueno pero hay repercusiones respecto a lo que le sucedió a Evo Morales no lo dejaron llegar a la zona de la asunta en los yungas departamento de la paz Gladys Quispe afirma que 20 pupilos de Luis Fernando Camacho impidieron que Evo Morales llegue a un curso de capacitación en la asunta la diputada ha anunciado que alista una denuncia por uso indebido de dinamitas y por haber tratado de atentar contra la vida de Evo Morales la diputada Gladys Quispe advierte con procesos penales a quienes el fin de semana impidieron el paso de Evo Morales al sector de Ciudyungas afirma que de todas formas Morales llegará hasta esa región por cualquier medio para dar sus cursos de formación política son esas personas son pupilos de Fernando Camacho Yanin Áñez Iván Arias y toda esta cúpula de las plataformas ahora de la mano lo van bajando al Juan del Granado y todos ellos la asunta está pendiente y si va a llegar el hermano Evo Morales por los medios que sea necesario pero no nos vamos a prestar a confrontación a querer luego que ellos nuevamente estén alegando persecución política y quieran victimizarse va a abrir una investigación al respecto también por todos estos hechos y van a dirimir ellos quienes son los autores materiales e intelectuales bueno los delitos serían por atentado contra la integridad también el uso indiscriminado de la dinamita Beto Astorga que es diputado de comunidad ciudadana dijo que cada vez son más los lugares donde no quieren la presencia de Evo Morales Astorga recuerda que ya hace algún tiempo atrás el expresidente fue declarado persona no grata por los cocaleros de los yungas ha querido crear un mercado paralelo violando la ley de coca a través de su militante Arnold Alanes entonces es por eso el repudio de la gente de los yungas en contra de Evo Morales además que es parte de la cacería que se está realizando contra los dirigentes de Adepcoca y por eso Evo Morales es repudiado entonces con esto se demuestra que Evo Morales pues no es bien recibido en varios sectores del país a estas alturas considero que Evo Morales debería pensar seriamente en volver a escapar a México porque claramente en el país nadie lo quiere hay sectores donde prácticamente le hacen escapar como ha ocurrido el día de ayer o hay en otros sectores donde prácticamente ha perdido la silla como ha ocurrido en Potosí vemos pues que Evo Morales se ha graduado de gánster y siempre anda con grupos de choque entonces en ese sentido seguramente ha ido con grupos de choque a querer invadir los yungas pero claramente ha sido repudiado ha sido rechazado la ciudadanía de los yungas se ha parado firmemente contra Evo Morales y sus sicarios sus guardaespaldas ¿Qué dice Román Loaiza el senador del MAS y uno de los fundadores de este partido político ha retado a un debate a Evo Morales Román Loaiza considera que el expresidente le mintió durante 14 años al país razón por la cual le dijo que se dedique a otras cosas ya nadie lo quiere en política dice Román Loaiza y debe dejar de atacar al gobierno del presidente Luis Arce y David Choquehuanca entonces por eso yo conozco de pie a cabeza y le desafío un debate debate de amigo a nivel público donde sea si me dice que me llame y voy a ir al debate y en eso le voy a hacer reconocer todas las culpas que tiene eso no puedo decir todavía en el debate voy a decir la injusticia la injusticia es total las mujeres matan los niños violan la corrupción la extorsión no está cumpliendo el Amazoa Macaya Mayuya entonces por eso de abajo arriba tenemos que elegir a los gobiernos en gran asamblea con eso podemos acabar la injusticia que hay en Bolivia de abajo arriba pero no de arriba ningún gobierno no va a solucionar de arriba de abajo si la gente por ejemplo la policía está en pelea el ejército en pelea en la corrupción no puede ser con el instrumento político lleguemos a esta situación podría ser como expresidentes respetamos pero no puede meterse a la política tiene que descansar por lo menos dos gestiones si hay podemos elegir todavía podemos pero eso depende de él no debe no debe meterse ni a la presidencia ni a la dirigencia porque los dirigentes nombrados ellos saben qué hacer no necesitan el pueblo va a definir todo eso no sé qué va a aceptar porque él es el que ha expulsado a Gilomón Escobar a mí se me cedó los cuatro paredes a un fundador y yo no me he metido porque no he querido a su llunco ni su chitaco por eso no me he metido estoy hasta hasta ahorita así tiene miedo debe tener miedo sí debe tener miedo hacemos una pausa y cuando regresemos el presidente del comité pro Santa Cruz Fernando Larach ha manifestado que hay algunos comités cívicos del país que no están de acuerdo con impulsar un referéndum un revocatorio para el presidente Luis Arce Catacora cuando regresemos le contamos los detalles porque empieza a debilitarse la propuesta y el planteamiento que es surgido en un cabildo de llevar adelante un revocatorio contra el jefe de estado el tema fundamental al tratar está la solicitud de dos pregunta